No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares. ¿Cómo salvaremos la casa? ¿Cómo pagaremos la deuda? Dijo que se enamoró del hombre incorrecto. Creo que hablaba de tu madre. El gerente de banco esconde algo. A Tish tampoco me ama. Aún estoy enamorada de él. ¿Qué quieres, papá? Un nuevo episodio de Cruzando Mares. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!